Ábrelo en canal, con tu cuchillo, o lo que tengas a mano. Yuma recibirá el mensaje, corte y cambio. Muy buenas chavales, este es el canal de Game World. Vamos... Con una misión de lo que es historia. Pero es quien voló a un huevo, tío. Por lo que sé. No podemos ayudar ahora. No lo sé, es que me he equivocado de botón. AJ, no bromeaba con lo de abrir en canal al objetivo. Necesito su cuerpo intacto. Las armas de fuego y los explosivos lo dañarían demasiado. Así que usa un arma cortante, a lo clásico. ¿Por qué necesitas el cuerpo intacto? Oh, AJ, no voy a mentirte. 1, 2, 2, 3... 11, 2, 3, 2, 3, 2, 1 ¡No voy a mentirte! ¡El tenemos! Te Judah, médico,ING ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡He visto moverse de refilón! ¡Un puto perro! ¡Mierda! 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 ¡Fantasmas! ¡Fantasmas! ¡Mierda! ¡Vale! Encontrado ya Willis, lo tengo Hazle una foto, ¿quieres? El jefe quiere pruebas Tengo su foto Está bien, nos vemos al fondo Disfruta del paseo Disfruta del paseo, dice ¡Hijo puta! Me cago en la No, no estoy arriba Hostia, que guapo Vamos, no me jodas Oh, no me jodas ¡Joder! ¡Hostia, que calla! ¡Plaga! ¡Olé! ¡Ja, ja, ja! ¡Has hecho un excelente trabajo! ¿Todo lo que me dijiste era mentira? Lo que dije sobre tu madre y tu padre, eso era verdad. Lo que te dije sobre Yuma... ¡Pregúntaselo tú mismo! ¿Qué coño haces, tío? Lo siento, muchacho. Ya te dije que los patriotas son unos hijos de puta. ¡Au! ¡Segundo acto completado! Bueno, chavales, pues nos vemos por el segundo acto. ¡Hasta luego!